Clínica de fisioterapia Atlas desde 2007 ofreciéndote los tratamientos más innovadores para el cuidado de tu cuerpo como la punción seca o la hipertermia, tratamiento exclusivo de Clínica Atlas. Además contamos con servicios de fisioestética, terapia miofascial, acupuntura, aprende a corregir la postura y relajar tu cuerpo en nuestras clases de pilates. Porque lo primero para Clínica de fisioterapia Atlas es tu salud y bienestar. Pide ya tu cita en los teléfonos 956-62-7582 o 685-83-8559. Estamos en la calle Mar Menor, bloque 3, local 1, edificio Puertas de Europa. Clínica de fisioterapia Atlas te ofrece Tarifa Noticias. Hola, yo soy Tao, ¿y tú? Saludos, buenas noches, bienvenidos a este tiempo de información local. Nuestro Tarifa Noticias de hoy, lunes 31 de marzo, que comienza como siempre avanzándoles en estos nuestros titulares de cabecera algunas de las noticias que destacamos de la jornada de hoy. La Asociación Tarifeña se lanza mañana a la calle con una nueva campaña de prevención del cáncer colorectal. Incide este colectivo en la importancia de la prevención precoz con sencillas pruebas médicas. El Festival de Migraciones toca a Tarifa por el sector empresarial que se dedica al turismo activo en esta zona. El gobierno local anunció en este foro las mejoras previstas para la apertura del Observatorio de Cazalla. El Tarifa ganó frente al linense y logró sumar tres nuevos puntos muy necesarios para el conjunto local. Fue un partido dinámico y alegre, repleto de jugadas singulares y de actuaciones brillantes de los tarifeños. Pues comenzamos ya. Antes de que salten las alarmas, adelántate. Ese viene a ser el mensaje preventivo que se ha lanzado hoy día mundial contra el cáncer de colon. Cada año se diagnostican cerca de 30.000 nuevos casos en España. Una detección precoz puede curar cerca del 90% de los tumores. Todo esto lo recordarán mañana las socias del colectivo con una campaña que lleva la información a la calle. El Mercadillo de los Martes volverá a ser mañana el escenario de una nueva campaña contra el cáncer. La delegación tarifeña de la Asociación Nacional quiere explicar allí la importancia de la prevención para hacer frente al cáncer de colon. Lo cuentan ya desde hoy con una campaña general que recuerda la importancia de la detección precoz. El mensaje es que si se tiene más de 50 años y se cuenta con antecedentes familiares o si se han padecido dolencias como la colitis ulcerosa hay que apostar por la prevención con una sencilla e indolora prueba. La detección precoz del cáncer colorectal puede ser un seguro de vida. No esperes que tú la enfermedad te sorprenda ni nada por el estilo sino que cuando tengas por ejemplo más de 50 años o hayas padecido una enfermedad como puede ser la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn seas tú el que directamente vaya al médico y cada año te realices una prueba endoscópica o te hagas una muestra de heces que puede apreciarse indolores se puede apreciar sangre oculta que seas tú el que vaya y no esperes a que te sorprenda a ti. Cualquier cáncer tiene a nivel genético un componente importante pero está comprobado que el cáncer de colon tiene ese componente en un alto grado es decir si lo ha padecido un hermano tuyo un padre un abuelo tienes más comorbilidad de padecerlo que si no has tenido antecedentes familiares y por supuesto a los 50 años ya es como la mamografía en la mujer para el tema del cáncer de mama entonces si has padecido anteriormente una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa el riesgo aumenta en gran medida. Recordar a pie de calle que existen pautas para erradicar la crudeza del cáncer es el reto que retoma mañana la delegación tarifeña de la asociación nacional lo hacen conscientes de que la información y la concienciación son herramientas útiles para vencer al miedo la concienciación es verte y decir me dio mucha alegría cuando el cáncer de pulmón que me dio una que había dejado de fumar por habernos visto en el mercadillo o sea que es una cosa que te conciencia y dice tú ah pues mira o sea que no es no tiene que decir mira que vaya mira que vaya sino que con esta de haceros presentes en la calle para que la gente se haga la pregunta o se para pensar un momento y que no mío se tiene digo yo que no tenga mío mío se tiene para que vamos decir que no pero que vamos que no se asusten demasiado y acudan al médico aumenta mucho la probabilidad de curación aumenta en gran medida y aparte es el tumor con más incidencia en europa y en españa solamente aparecen 30.000 casos nuevos al año o sea que si se tiene en cuenta y cada uno toma esa consideración sí que algo se puede hacer entre todo aportamos algo y por lo menos con cada campaña la asociación lo que pretende es como bien ha dicho anteana conciencia a la gente que no no esperes tú a que eso se presente porque cuando se presenta ya es cuando la alarma te ha estallado en la cara sino que no esperes a que te suene la alarma que pongas antes un poco de remedio desde las 11 horas el colectivo estará mañana en la zona de huerta del rey para recordar que el cáncer de colon se cura sobre todo y especialmente si se actúa antes de que salten las alarmas la alarma te ha quedado en la zona de huerta del rey para recordar que el cáncer de la alarma te ha quedado en la zona de huerta del rey para recordar que el cáncer de la el festival de las migraciones del estrecho celebrado hasta ayer domingo en la zona de huerta grande confirma las opciones del estrecho como un destino de turismo de naturaleza así lo han contrastado las empresas de turismo activo presentes en el evento que se cerró ayer con un reconocimiento al fotógrafo y naturalista fernando barrios por la labor de conservación y divulgación de la zona desde el ayuntamiento local invitado al acto se anunció la próxima reactivación de obras para la apertura del observatorio de casalla profesionales del turismo ornitológico y de cetáceos y otras entidades y asociaciones centradas en el estudio de las aves en el estrecho han participado desde el pasado jueves en el festival de las migraciones del estrecho que se cerraba ayer domingo empresarios guías y monitores de naturaleza y distribuidoras de material han querido así estar presentes en un foro en el que no han faltado las conferencias y la puesta en común de propuestas empresas locales como whale watch turmares o firm han participado activamente en un evento visitado a lo largo del pasado fin de semana por aficionados al turismo de naturaleza y ornitológica de toda andalucía el festival celebrado en las instalaciones de huerta grande en pelayo llegaba a su fin con el reconocimiento al pionero y referente de la ornitología en cádiz y el estrecho de gibraltar fernando barrios partida se salda una deuda pendiente histórica de los que amamos la naturaleza de los naturalistas y sobre todo de los que vivís aquí en el estrecho de gibraltar con una de las personas que más ha hecho por difundir por divulgar y por dar a conocer el tesoro del estrecho y el tesoro de la migración es una obligación como decía si me apuras incluso montar un festival y que arranque esta primera edición teniendo como excusa homenajear a este gran hombre que como todos los grandes hace bandera de la humildad que es algo de lo que tenemos que aprender rodeado para la ocasión de familiares y amigos en una sala abarrotada el propio homenajeado a través de fotografías dio un repaso a su vida y sus inquietudes el problema es que no hay en todo el estrecho una reserva donde pueda irradiar a resto digamos que un suministro constante como en otros sitios de animales ¿qué hacer podríamos tomar? pues ya que estamos aquí, tanta gente que nos gusta la naturaleza podríamos convocar a los pescadores tener una reunión un alentamiento de tarifa pescadores, dirección del parque y los que nos dejamos con ganas y con interés para entre todo crear una zona libre de pesca John Cortés, el ministro de Sanidad y Medio Ambiente de Gibraltar fue el encargado de entregar a Fernando Barrios el homenaje de un sector que considera así su entrega a la divulgación de la naturaleza el acto fue seguido de cerca por el primer edil tarifeño que felicitó a la organización por la apuesta de fomentar el turismo de naturaleza Felicitarles por este festival de las migraciones que yo creo que es algo importante y en el recinto que hemos estado antes incluso comentamos de que a la hora de situarnos y de valorar este tipo de eventos hay que valorarlo en esta cadena de actividades que nos tienen que llevar a ese objetivo final que es que concentrará nuestra sociedad plenamente de la importancia de los valores naturales y de conservarlo y de mantenerlo a las mejores condiciones y para eso cualquier evento es un paso en las cadenas es un paso más acelerante que hay que lograrlo muchísimo nosotros ofrecemos en el municipio de Tarifa para cualquier otra edición de la efectividad de la migración porque creemos que es un sitio natural y estaríamos encantadísimos de que decidirais hacerlo en el segmento de Tarifa y por lo tanto colaboraríamos totalmente en ese evento como también quisiera contar aquí algo que yo creo que ya por los contactos no tienen mucho ya saber estamos preparando para el mes de junio una serie de turismo activo y de naturaleza que tiene muchísima edición que se está proyectando con muchísimas ganas y queremos que sea ese gran catarate de todas las actividades naturales no solamente esta de la mitología pero de todas las actividades naturales que se engloban dentro de este concepto de turismo de naturaleza y activo y que configuramos un perfil de turismo que nos ha definido, que nos define y que nos va a traer la riqueza en el futuro porque siendo especializado, siendo especial y siendo nuestra zona la única que tiene tanto recurso y de tanta calidad pues también tenemos que explotarlo de la misma manera Juan Andrés Gil, invitado a clausurar el acto anunció además que los trabajos para la apertura del Observatorio de Cazalla se retomarán en breve ya están en fase de licitación el equipamiento y dotación de materiales y se estudia un nuevo acceso al recinto tenemos en marcha una de las dos obras necesarias para terminar el observatorio la primera de ellas que es la que nos corresponde a la terminación de la dotación y los suministros, agua y necesidad es el acceso de licitación y la otra obra es importantísima que es el nuevo acceso al observatorio que ya sabía que el acceso que tiene no cumple pues no está en fase de licitación pero sí está también muy avanzado por lo cual me atrevería a decir con todas las aceras que desde la administración después de estas cosas que este año se iniciará y espero que se acabe todas las obras de dedicación de los observatorios de Cazalla eso sería algo, una ilusión enorme para todos los que están en este momento que estamos hablando sino de la olla de la paloma de una olla inmensa dentro de este tesoro que es el desplecho y la área y también por qué no el intermedio de Tarifal está haciendo un trabajo muy importante para conseguir ese uso público de la isla de la paloma que por supuesto tiene también un aspecto importantísimo en este punto de la mitología con lo cual si podemos seguir avanzando en ello y conseguir un resultado que esperamos prontamente para que este año pueda pasar a la historia como un buen año para las obras La clausura del festival coincidía además con la presentación por parte de la asociación 14KM de algunos de sus proyectos de concienciación ambiental Los escolares de Tarifa entre otros han sido partícipes de los proyectos de este colectivo que trabaja en la educación ambiental La lluvia no permitió que el vía crucis del consuelo se hiciera en su tradicional recorrido por las calles céntricas y el entorno del templo de San Francisco Sin embargo la junta de gobierno de la cofradía y el párroco Pedro Durán decidieron desarrollar perdón un acto solemne dentro del templo y con el crucificado presidiendo el altar central de San Francisco Ha comenzado ya hoy el quinario en honor del consuelo Así será toda esta semana de celebración Hasta el viernes por la tarde Llovía el pasado viernes y el vía crucis del consuelo no se hizo aunque sí se apostó por un acto religioso dentro de San Francisco El Cristo del consuelo ha comenzado ya a presidir el altar mayor del templo y su presencia es el motivo del tradicional quinario que ha dado comienzo esta misma tarde El acto del pasado viernes adaptó la solemnidad habitual y contó incluso con la presencia de representantes oficiales El propio alcalde acudía al mismo El ayuntamiento de Tarifa es hermano mayor honorario de esta cofradía representado siempre en su desfile La cofradía del Cristo del consuelo celebra así la cuaresma y sus cultos son los más extensos de la semana santa de Tarifa Le pondremos una cruz sobre sus hombros porque nuestros pecados condenados a morir para poder celebrar en realidad el día crucis es necesario que todos nosotros nos reconozcamos pecadores antes de su Cristo que muere y resucita para salvarnos a todos Hoy en la noche vamos a confesar nuestros pecados personales y comunitarias El día crucis del viernes se adaptó a las circunstancias y el público asistente participó abiertamente en el acto litúrgico El viernes será la última de las misas en torno al Cristo del consuelo en su sede canónica la iglesia de San Francisco Mejoras en el mantenimiento de la red de conducción de aguas en Bolonia obligan a cortar el suministro mañana martes por el espacio de unas 5 horas También otras zonas de la campiña se verán afectadas por el corte en el suministro eléctrico Recordamos horarios y zonas Según Aqualia la interrupción prevista para mañana tiene su origen en los trabajos de mantenimiento del depósito que garantiza las reservas de agua de Bolonia La idea es en realizar una limpieza general de la instalación situada en el puerto de Bolonia La tarea está enmarcada en el mantenimiento rutinario de la red general pero requiere no obstante la suspensión del abastecimiento El corte de agua en Bolonia está programado para mañana martes 1 de abril a partir de las 9 de la mañana La empresa prevé realizar su trabajo en unas 5 horas por lo que se podría prolongar hasta las 2 de la tarde Aqualia solicita la comprensión de los vecinos y espera ocasionar las menores monestias posibles Por otro lado la empresa Endesa Distribución Eléctrica ha lanzado también un aviso para los residentes en zonas rurales de Los Algarbes y Valdevaqueros y es que la empresa alerta sobre un nuevo corte de luz programado para el jueves 3 de abril en los transformadores de Paloma Baja y Las Dunas La suspensión del suministro eléctrico se prolongará entre las 8 y media de la mañana y las 4 y media de la tarde del jueves 3 de abril y afectará las zonas de Los Algarbes Paloma y Valdevaqueros Seguimos con nuestro Tarifa Noticias de hoy lo hacemos a continuación con estas otras noticias también de interés y en formato breve Hablamos ahora de un asunto recogido en la prensa comarcal porque es una denuncia de la Asociación Melaria se trata de esta obra de adaptación de un particular un establecimiento de hostelería que ha ampliado la superficie la polémica se genera a partir de esta chimenea salida de humos que es para una cocina de mayor capacidad que la anterior tiene proporciones mayores y por eso es más notable Melaria denuncia que sobresale de la fachada y que es especialmente visible y no se ajusta a los criterios formulados en el Plan Especial de Protección del Recinto Interior de Tarifa el conocido como PEPRI Desde el Ayuntamiento desde la Oficina de Disciplina Urbanística se aportan ahora otros argumentos y se explica que toda la obra se ajusta a la normativa exigida por la Delegación Provincial de Cultura en cuanto a la adaptación de fachada y estética propia del casco antiguo de Tarifa En cuanto a criterios técnicos por la chimenea la actual salida de humos de este bar céntrico el Departamento Municipal de Disciplina Urbanística explica que es necesario esperar hasta el final de las obras El propietario en cuestión está cubriendo esta salida de humos para que no desajuste en el entorno Está cubriendo el tubo que predomina y sobresale de la estructura hasta que tan solo sea visible la caperuza de esta chimenea En definitiva que la obra denunciada por Melaria está siguiendo los criterios técnicos exigidos por Cultura y está siendo seguida puntualmente por el Departamento Municipal competente Y en Crónica Política nos quedamos hoy con la nota de prensa remitida por el Grupo Socialista a los medios de comunicación Habla de la solicitud de información presentada por estos ediles de la oposición sobre la colocación de la antena wifi en el antiguo depósito de agua de la barriada Virgen del Carmen Piden los socialistas un informe técnico urgente que avale la colocación de esta infraestructura La reclamación se realiza como consecuencia de la pregunta formulada por el portavoz socialista en la sesión plenaria del pasado 25 de marzo Por otro lado también el Grupo de los Populares critica hoy una actuación del Grupo Socialista Se trata de la reciente visita de la Delegada Territorial de Educación Cristina Saustedo que no comprenden por el tiempo y la forma Dicen los populares que Saustedo no vino a Tarifa cuando se produjo el incendio en el colegio Nuestra Señora de la Luz y que tampoco respondió a las peticiones del alcalde para hablar sobre ello Los populares critican que no apareciese entonces y si lo haga ahora citando a la comunidad educativa en las sedes del partido Explican que no es lugar para ejercer su cargo institucional El derbi comarcal entre la Unión Deportiva Tarifa y la balona B que se decantó ayer para el conjunto de casa Los más necesitados de sumar puntos Los tarifeños y linenses hicieron un fútbol alegre con dos planteles repletos de juveniles 5 para el bando tarifeño y 4 para los linenses Son jóvenes futbolistas que auguran un buen futuro Entramos así en la crónica del compañero Rodrigo Serrano Los tarifeños se iban al descanso perdiendo por cero goles a uno el marcado por el jugador visitante José Luis En la segunda parte se marcaron nada más y nada menos que siete goles Las figuras tarifeñas fueron los jugadores Sergio Luis El primero con tres goles y Luis con dos goles Sergio marcó el hat-trip del minuto 47 al 63 y cuando corría el minuto 72 Luis Pelayo llevó el cuarto al marcador Los tarifeños recibieron dos goles entre los minutos 72 y 83 dejando así el marcador en 4 a 3 En los últimos minutos los de Aurelio Cana sufrieron llegando así a la tranquilidad en el minuto 93 con la vaselina de Luis Pelayo Faltaban 14 minutos para finalizar el partido y Quisco era sustituido cuando el resultado fue favorable por cuatro goles a uno para los tarifeños Eso nos comentaba ¿Los podemos salvar? Sí, hombre hasta el último momento no se pierde la esperanza lo que hay que ganar todos los partidos que quedan y que por ahora vienen resultados buenos que han fallado los de abajo Bien, gracias En el minuto 87 era sustituido Sergio el autor de los tres primeros goles en ese momento el resultado era de cuatro goles a tres esto nos dijo también Tres goles faltan tres minutos y todavía está la voz ahí Lo importante es los tres minutos que quedan uno no va a limpar como no van a ir estamos ya cada partido una final y si ganamos los cuatro nos salvamos ahí es el primer paso porque es muy complicado el otro equipo es bastante bueno está jugando el ascenso y a veces somos dos, tres, tres pero tres goles con cuartos quedan Al finalizar el partido todo era alegría por parte del equipo y afición así lo proyectaba también el capitán peinado Quizás el mejor partido de temporada Yo creo que sí esta actitud que hemos tenido hoy viendo que estamos ahí casi con el agua al cuello yo creo que lo han dado todo hoy Un partido bonito muchos goles Muchos goles porque cada equipo estábamos necesitados de lo nuestro nosotros con el descenso y ellos con el ascenso y había un partido de lucha-muerte El senador estaba muy contento con la actitud de sus jugadores La verdad es que hemos tenido ocasiones y hemos concretado y hemos ganado que era lo importante al final Hemos tenido siete bajas ocho bajas incluso la última no de Pepe que al final no ha podido jugar empezaba a titular y con un dolor en el pecho del golpe del jueves me ha dicho que no podía que se había hecho una radiografía que tenía una pequeña fisura y al final hemos tenido que hacer un cambio de última hora pero esto es fútbol el fútbol la grandeza que tiene es que nunca se puede bajar los brazos que hay que echar mucho carácter y hoy yo creo que el equipo ha echado mucho carácter se ha levantado incluso perdiendo ser uno hemos dicho en el descanso que teníamos que levantarnos que echar carácter que mantener la intensidad hemos confiado hemos tenido fe y la verdad que hemos resuelto un partido que al final pudo pasar cualquier cosa porque ellos han apretado mucho y nosotros al final en la última liga con la claridad que tiene y el gol que tiene la verdad que ha metido el quinto que la verdad que es para disfrutar es confiar creer y levantarnos incluso cuando nos golpean y estamos ya en el suelo nos tenemos que levantar y tenemos que tener carácter que es lo que le estoy pidiendo al equipo nos faltan cuatro finales ya nos faltan tres yo creo que si ganamos los tres partidos que nos quedan pues vamos a tener opciones de mantener la categoría era este el primero contra la balona bueno contra un equipo bueno que hace buen fútbol son chavales que que me parece que es un buen equipo está posicionado ahí para ascender pero bueno nosotros ya eso no lo podemos ver nosotros lo único que tenemos que pensar es en salir partido a partido ganar y ahora el próximo no sé contra Quignet contra Federico Mayo pero bueno da igual tenemos que salir con la misma intensidad con las mismas ganas y con el mismo carácter seguir manteniendonos vivos e intentar ganar el partido traernos los tres puntos y estos son los resultados obtenidos en los encuentros disputados este pasado fin de semana el Algeciras Club de Fútbol 2 Atlético El Gastor 0 Barbate 0 Estella 1 Recreativo Portuense 4 San Benito 1 Pueblo Nuevo 2 Club Deportivo Rivera 1 Unión Deportiva Tarifa 5 Balón a Balompié 3 Unión Deportiva Villamartín 2 Federico Mayo 0 Atlético Nueva Jarilla 4 Rayo Sanluqueño 1 Y los Cortijillos 1 Gédula 1 Y así queda esta semana la clasificación general por puntos En primer lugar está en la Unión Deportiva Villamartín con 55 puntos Le sigue el Algeciras con 50 puntos Los Cortijillos 49 Pueblo Nuevo 46 Club Deportivo Rivera 45 Balón a Balompié 45 Recreativo Portuense 44 El Estella Club Deportivo 38 Barbate 36 Le sigue el Rayo Sanluqueño con 36 puntos Nueva Jarilla 35 Atlético El Gastor 32 El Gédula 31 puntos La Unión Deportiva Tarifa 28 puntos San Benito 24 y Federico Mayo 10 puntos Nos llegan los anuncios publicitarios y a la vuelta la pizarra informativa no se lo pierdan volvemos enseguida ¿Conoce las terapias alternativas naturales? La fitoterapia la acupuntura el masaje con ventosas el diagnóstico de salud por el iris la auriculoterapia, etc. Todas son terapias naturales y suponen una buena alternativa para sus problemas de salud Juan Quintero es terapeuta en medicina natural y le ofrece estos tratamientos de forma seria y profesional tratamientos del dolor para lumbalgias ciática, cervicales problemas musculares, migrañas también le ofrece tratamientos para los estados de ansiedad estrés o depresión y el control del apetito en dietas de adelgazamiento Pida su cita previa en los teléfonos 956-68-1828 y 677-3083-97 Hay una alternativa natural para sus problemas de salud Si buscas una forma más sana de vivir tienes Tarifa Natural y Casa Santiberi En Tarifa Natural seleccionamos para ti las mejores frutas y verduras ecológicas de la zona las especias y condimentos más selectos los aceites vírgenes y ecológicos más finos para tu paladar las más sabrosas aceitunas y encurtidos la más en rica miel y los frutos secos más deliciosos Y en Casa Santiberi tenemos frutas y verduras convencionales y ecológicas cosmética natural suplementos y alimentación para deportistas especias y frutos secos Porque buscas una forma más sana de vivir Tarifa Natural en el polígono de la Vega Nave 708 y Casa Santiberi en Plaza San Martín Teléfono 956-62-7189 Capella Ya no es y ah 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 d En Electrodomésticos Galvez Grupo Expert nos hemos vuelto locos y tiramos la casa por la ventana. Ven ahora y llévate una lavadora Corverón de 8 kilos de capacidad y mil revoluciones de centrifugado por tan solo 329 euros. O una pantalla de televisión LG de 42 pulgadas desde 379. Además en Electrodomésticos Galvez Grupo Expert te presentamos nuestro outlet. Productos de alta gama con pequeñas taras estéticas que te podrás llevar por muy poco. Como un frigorífico combi Samsung de acero inoxidable AA y AAA desde 389 euros con el mayor ahorro energético del mercado. Ofertas válidas hasta fin de existencias. En Electrodomésticos Galvez Grupo Expert nos hemos vuelto locos. Ven ahora y aprovecha esta oportunidad. Estamos en la calle San Sebastián, teléfono 956-6803-43. Panos당o Educator nos hemos vuelto completo. Ypetro de gracias a directo. Exit frente a polinesios a la chaleza. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. El tiempo empeora mañana martes. Los cielos nublados con posibilidad de lluvia, sobre todo durante la tarde, serán la tónica dominante. Según la Agencia Estatal de Meteorología, las temperaturas subirán un grado, tanto las máximas como las mínimas, y los termómetros se mantendrán entre los 18 y los 12 grados. También el tiempo punto es, prevé cielos encapotados con precipitaciones más probables a partir de las 20 horas. Las temperaturas serán más primaverales que las de días atrás, con termómetros que podrían oscilar entre los 17 y los 13 grados. Se prevén rachas máximas de 36 a 37 kilómetros hacia las 2 de la tarde. A partir de la tarde bajará algo la intensidad del viento y se espera que hacia las 8 rule a este suroeste. Les ofrecemos a continuación el horario de las mareas para mañana, el número premiado en el sorteo de la 11 de hoy y la farmacia de guardia para esta noche. Les ofrecemos a continuación el horario de las 2 de la tarde. Les ofrecemos a continuación el horario de las 2 de la tarde. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. La Asociación Tarifeña se lanza mañana a la calle con una nueva campaña de prevención del cáncer colorectal. Incide este colectivo en la importancia de la prevención precoz con sencillas pruebas médicas. El Festival de Inmigraciones toca a Tarifa por el sector empresarial que se dedica al turismo activo en esta zona. El gobierno local anunció en este foro las mejoras previstas para la apertura del Observatorio de Cazalla. El Tarifa ganó frente al linense y logró sumar tres nuevos puntos muy necesarios para el conjunto local. Fue un partido dinámico y alegre, repleto de jugadas singulares y de actuaciones brillantes de los tarifeños. Yo soy Tao, ¿y tú? Bien, pues hasta aquí todo lo que teníamos que contarles e informarles en la jornada de hoy lunes. Volvemos a estar con todos ustedes, fiel a la cita, mañana con la información aquí en Televisión Tarifa a las 9 y 30 de la noche. No nos fallen. Nosotros nos vamos, pero se pueden quedar y disfrutar ahora de Cine RTVT. Lo dicho, hasta mañana y que tengan ustedes buena noche. Adiós. Música 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 Gracias por ver el video.